Bueno, estoy en la esquina de pisándole a todos los primeros de mayo. Todo es un tiempo para vos y para tu cuerpo. Así regresa la pantalla de Seren y Pá, apenas entrar. Y aquí nos recibió Eri, con todo el amor y la paz que ella y Raya se conectarán, Eri, por recibirnos una vez más. Y bueno, hoy para contarles cosas que todavía no les habíamos contado, que acá te podés hacer. Y creo que ya mostramos en la mitad del año, donde se nos vino todo encima, necesitamos cargar pibes para lo que resto. ¿Qué recomendás así, en términos generales, antes de que vayamos parte por parte de lo que tenés acá? Bueno, como ahora se aproxima lo del Día del Padre, ya estamos implementando el tema de los vouchers para aquellos que quieran obsequiarle a papá o Mimo también, porque él también merece, hace muchas cosas para el hogar, para el hijo, la esposa. Entonces, bueno, también retribuirle un poquito de bienestar a través de estas sesiones, ya sean de un masaje relajante, obviamente le agregamos un plus más a esas sesiones, porque es un tipo más de spa, para que lo disfrute. También pueden hacer la parte de depilación, toda la parte de lo que es camilla termomasajeadora, que en este momento les vamos a mostrar a ustedes. Cualquiera de las opciones de los vouchers se lo vamos a enviar por privado, mediante el WhatsApp que nos pueden enviar ustedes, para que lo podamos asesorar mejor. Aparte está muy lindo porque yo lo he usado, el voucher con Eli, y le llega a la agasajada donde tiene que ser muy linda, muy preparada, con el nombre de la persona que se lo quiere dedicar, así que no está de más tener en cuenta para ser un regalito para uno mismo, para el cuarto de la noche que tenga la semana. Y ahora si nos metemos en esta cama masajeadora, Eli, que me mostró apenas entre ellos, y yo dije, estamos con esto porque es impresionante. Mirá, a ver si podés tomar ahí. Eli, ¿de qué consta esta cama? Bueno, esta es una camilla que te hace un automasaje, vos te podés acostar, nosotros te indicamos, estamos ahí con vos para acompañarte cómo es el proceso. Es una camilla que cuenta con piedras de turmalina, en la parte de los pies, el cual va a trabajar sobre todo, no solamente la planta de los pies, sino en sus terminaciones nerviosas, relajando, estimulando tu organismo. También la parte circulatoria, o sea que le relajan a las piernas, para aquellas personas que sufren de dolores, calambres, algún tipo de afección, también pueden utilizarlo. Y como verán, acá el rodillo va recorriendo por el costado de la columna vertebral, desde la zona de pelvis hasta la zona de cervicales, o sea varios recorridos y de vuelta, con piedras de jade. Este es el proyector que, digamos, estas piedras son las que están en esta zona. Lo que hace eso es un estiramiento de la columna vertebral, ayudando a que nos descontraigamos de todos los dolores musculares, acomodar nuestras vértebras también para que se vea bien alineada toda nuestra columna y nuestras cervicales, que siempre sufrimos dolores. Y bueno, a través de diversas sesiones que se pueden ir haciendo, van evolucionando en los resultados, ¿sí? Como cuantas sesiones más o menos notas ya que te van a seguir. Y a la cuarta sesión ya estás viendo ciertos cambios, pero, digamos, los médicos coreanos recomiendan que hagamos 21 sesiones consecutivas para que realmente el proceso se une a balance, en general. Eso me encantó, ya quiero un pulgo con eso, porque a los que estudiamos y estamos así, con el puesto así para abajo, necesitamos descontraigar. Pero vengan, ¿por qué hay algo que también, si me deja ahí, lo voy a robar? Sí, por supuesto. Porque yo no puedo creer que esta camisa no creer. Mirá, si podés pasar a mí, subido a mi sesión, calentito esto. Yo nunca le voy a tomar de acá. Sí. Bueno, ¿cuál es la función específica de esto? Estos son piedras de turmalina, para que ustedes conozcan. Están compuestas de diversas piedras sanipreciosas, extraídas de las partes de erupciones volcánicas, contienen distintas minerales que van a beneficiar mucho en el organismo cuando la persona se acuenta acá, activa toda la parte circulatoria, la parte de relajación. Únicamente la cabeza no recibe calor, pero en este caso nosotros estamos siempre acá, para que pueda estar contenida la persona también. Entonces de ahí empieza a recibir un calor muy cálido, que ayuda a relajar toda la parte muscular, mientras nosotros también estamos evaluando qué aceite es esencial vamos a utilizar. Como yo en este caso, bueno, voy a usar un aceite suizo de 31 hierbas, para que ella pueda relajar y distenderse, inspirar profundo, exhalas, una vez más. Y esa es una manera de poder empezar a conectar con tu cuerpo, con nuestra respiración, transportarnos a un momento de liberación, de estrés, de liberar ese cansancio, esas emociones que a veces nos hacen daño, por pérdidas, por cosas que pasamos cotidianamente. Siempre es importante mimarnos, inclusive ustedes mismos lo pueden hacer, con cualquier aceitito, con una crema. De esta manera, usamos también un, no sé si se escuchará, un sonido. Sí, claramente. Que ayuda a trabajar con todo lo que es el sistema nervioso, para que podamos conectar con un todo, como dice la medicina china, trabajar mente, cuerpo y espíritu. En total plenitud, para que puedas irte de una manera diferente a como yo. Tremendo, la verdad que... ¡Qué potencia eso, por favor! Segundo, el calor, la relajación con el velocito, con las manos, es súper recomendable. Bueno, ahora por cuestiones de tiempo, no me puedo quedar, si no la sesión completa, pero voy a venir a limpiar. Esto es necesario. Les digo, chicos, es necesario tener que salir, funciona porque se me salió el cosito, pero ahora retomamos. Y no solo todo es cuerpo, mente y alma, que es importantísimo, hay que darle tiempo a eso, sino que... Opciones estéticas. Estéticas. ¿Pero es que mostremos qué opciones tienen acá? Por ejemplo... Sí, podemos ver la parte... Bueno, desde ya no la puedo mostrar ahora, porque no tengo equipo presente, pero pueden solicitar también para las sesiones de depilación definitiva. Recuerden que siempre son por personal idóneo, capacitado y matriculado para ser asistido y asesorado. Y también te muestro... A ver, a ver... Que es la parte de... Acá, Vichina Anaís, que es muy conocida en Santa Fe. Ella tiene su página. Bueno, atiende en este sector también. Ella deja las uñas preciosas, hace un trabajo artesanal realmente, con muy alta calidad de empresa. asesinados todos y si no, pueden ver su página, que ahí van a ver todos los comentarios que siempre le hacen a nuestra mimada chinita. O sea, que bueno. Pueden ver... Como su cuerpo, y los vasos a hacerse las uñas, o vos, sacar con tiempo la depilación definitiva, que es tremendo tenerlo en cuenta. Y bueno, recordarles que no están con cualquiera. Eli, ¿puedes ver Eli? Alguien capacitado, Alguien que se preparó. Ya hemos contado en otras salidas, que bueno, algo de la vida nos llegó a investigar, este mundo ancestral, este mundo milenario, que hace también al cuerpo. Porque bueno, no se da tiempo. Yo creo que dijiste una pregunta al programa, que no es lo mismo que poder escuchar, que descansar y dormir. Eran dos cosas distintas. Y bueno, hay que escuchar el cuerpo, hay que descansarlo. Y está bueno darle un tiempo acá, en ser Eli, en paz. Super recomendable. No sé, Sergio, no te estoy escuchando. ¿Vos lo escuchás en el programa? Si Sergio le quiere hacer ponerle, lo damos porque no lo estoy escuchando. Se escucha perfecto, Nuna, se escucha perfecto. Ahí está, ahí te escucho. No sabés, Sergio, si te quedó alguna intriga para saber, para sacarte las dudas con Eli, que ya la tenemos aprovechando. La intriga es saber si puedo ir después del programa, ya mismo, básicamente. Por favor, las puertas están abiertas. Primero es casi, ya dijo. Ya dijo. Tienen que hacer fin, porque hay varios que están ahí pidiendo turnos ya, de todo el clan. ¿Cómo pueden solicitar el turno? A través de nuestra vida de WhatsApp, o Instagram, Serenity Masajes, ahí directamente tocan el link, y se contactan en directo, acá con nosotros, para que lo podamos asesorar, brindar el turno, le damos diversas opciones, también los medios de pagos son muy simples, y fáciles de aspegar. Perfecto. La directora también. La directora también quiere decir, escucha, y la buscó. Bienvenidos todos. A notar, a notar, porque hacemos la línea de orden. Por ahora, ¿dónde llegamos? Bueno, un placer siempre tenerlos acá, chicos. No, el placer es el micro, gracias a él, por ser parte ya de ATP, porque sos nada más, así que, por abrir las puertas, y encima, no voy a matarme, como cosas. Sí, por favor. Seguimos con ustedes, Rodri, y vos. Bueno, muchísimas gracias por ese móvil, y la verdad, por todo el asesoramiento que nos da Eli, y desde ya, muchísimas gracias, y obviamente, vamos a efectuar alguna visita, ahí al sur de la ciudad, Lisandro de la Torre, y primero de mayo, esa esquina que básicamente, te trae paz, básicamente. Gracias.